Quiero comentarles que ya tenemos el programa de todo este semestre y normalmente tratamos de que haya un ponente por cada uno de los departamentos. En esta ocasión tenemos un ponente que fue sugerido por Alejandro Heredia, entonces va a ser él quien presente al ponente del día de hoy. Bueno, pues como mencionaba Antonio, pues comenzamos el nuevo semestre, bienvenido a toda nuestra comunidad. Y tenemos el agrado de presentar ahora en este coloquio que organiza el doctor Antonio Ortiz, que organiza el doctor Antonio Ortiz al profesor doctor Víctor Valdés López. Por cierto, él fue mi profesor de Biología Molecular, que es una clase excelente además, de las mejores que creo que he tenido en mi currículum. Bueno, pues tenemos una pequeña semblanza del profesor Valdés. El doctor Víctor Valdés López se desempeñó como profesor titular del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Adscrito al Laboratorio de Biología Molecular y Genómica hasta diciembre del año 2017. Realizó sus estudios de licenciatura en Biología, Maestría y Doctorado en nuestra misma facultad, en Facultad de Ciencias. Tiene más de 57 artículos y capítulos de libros publicados, de investigación y de divulgación también. También ha impartido más de 185 conferencias de divulgación y seminarios de investigación, dentro y fuera de nuestra máxima casa de estudios. Desde 1977 y hasta 2017, impartió la asignatura de Biología Molecular en la carrera de Biología, es decir, alrededor de 85 semestres. Bueno, sus áreas de trabajo han abarcado desde el metabolismo del hierro y la diferenciación de células sanguíneas en mamíferos, hasta la biología molecular de plantas y la genómica evolutiva y comparada. Ha sido miembro del consorcio del proyecto de secuenciación del genoma de Atenia Solium también. Bueno, pues le damos la bienvenida al profesor Doctor Valdés López, por favor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, además. Pues gracias más bien por invitarme a este precioso auditorio a dar una charla. Es padre cuando estamos en un buen lugar. Y bueno, pues, el título de la charla, luego voy a hacer algún comentario sobre ella, pero tiene varios subtítulos, ¿no? Hablar de genes ancestrales, de lo que le hubiera gustado a Darwin saber acerca de la evolución molecular, este, varias cosas, ¿no? Pero, de todos modos, lo que quisiera tratar de navegar, así como vieron la primera diapositiva, navegando en los mares de DNA, navegar no exactamente por los últimos seis millones de años, sino navegar por algunos de los momentos en los que hubo cambios genéticos importantes en el proceso evolutivo del humano. Pretendo empezar por aquí, por ahí unos tres millones de años y si puedo llegar al día de hoy. No sé si lo voy a lograr, pero ya ahí nos vamos, este, llevando las cosas, ¿no? Y este, vaya, veo a algunas caras conocidas, pero de todos modos me dijeron que no todos, este, manejan la biología molecular y por lo tanto, pues voy a empezar con algo, si me perdonan, que es el ABC del DNA. No vamos a llegar a la Z del DNA, es nada más el ABC. Los que han llevado la biología molecular entendieron el chistecito, ¿no? Del DNA Z, ¿no? Pero bueno, la historia de la biología molecular ciertamente inicia cuando estos dos personajes, perfectamente conocidos por ustedes, en 1953, publican esto que ahora el Nature llamó uno de los grandes papers que se publicaron en la historia de la ciencia, el paper de 1953, donde Jim Watson y Francis Crick, esto siempre lo enfatizo, proponen, proponen, no descubren, proponen la estructura del ácido desoxirribonucleico. Este, es uno de los grandes momentos en los que la biología molecular teórica llega a un punto importante. Igual que cuando Darwin, Darwin también era un teórico, ciertamente. Y este, pero el chiste no es que hayan propuesto el modelo, aquí está el modelo, tiene una doble cadena polinucleotídica, la doble hélice, y lo que es importante, en las dos cadenas hay unidades químicas que llamamos nucleótidos, que están aquí, ¿no? De los cuales hay cuatro, que tienen cuatro bases, adenina, guanina, timina y citosina. Son bases, son moléculas, pero que nos gusta representar a veces como letritas, ¿no? Este, las podemos representar como ATGC, y esa es la secuencia de nucleótidos en el genoma. Y ciertamente, desde que Watson y Crick visualizaron la estructura, se dieron cuenta que la estructura podía revelar, ¿sí? Parte de los secretos de cómo es que se maneja y cómo se procesa la información de los sistemas biológicos. Dicho de otro modo, pensaron que con este apareamiento de nucleótidos, donde en una cadena hay una guanina y en otra citosina, aquí una timina y una adenina, la información podía copiarse de manera sencilla, de tal manera que cuando la molécula se copiara, que cuando la molécula replicara, podíamos entender cómo es que pasa o pasa la información de padres a hijos, de generación en generación, y esto es correcto. Pero esto tiene otra faceta importante que es relevante el día de hoy. Ok, está la copia de anina, disetimina, o anina, disetocina, ta, 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 pero hay errores, hay mutaciones, ¿sí? De tal manera que cuando hay mutación al azar, a veces nos asusta el término mutación, pensamos que mutación es malo, los mutantes van a acabar con el mundo. No, no, la mutación es la materia prima de la evolución. Entonces, la mutación al azar es lo que permite que a lo largo de las generaciones haya variabilidad y vayan dándose los procesos de especiación y de filogenia. Por favor, si alguien que no es biólogo de algún término no es muy claro, como filogenia o ontogenia, pues me dicen y lo aclaramos, ¿no? Tú me dices, Antonio, ¿no? Si algún término está hecho. Pero bueno, esta es una de las primeras dimensiones que tiene los flujos de información en el DNA. Pero el DNA como tal es una molécula muy poco reactiva, es muy estable, y no hace nada el DNA más que contener las instrucciones. De tal manera que la información contenida en la molécula DNA tiene que pasarse, tiene que copiarse a la información para que se codifiquen proteínas. Las proteínas son los efectores de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, bueno, no todos, ya no. A veces dicen cosas que ya no son ciertas. También hay RNAs, sí, hay RNAs. Pero básicamente son las proteínas las que son las efectoras. Y las proteínas tienen estructuras tridimensionales complejas y las proteínas están constituidas por otras unidades químicas que también podemos representar como letras, pero que llamamos aminoácidos y las cuales hay 20 diferentes. Que no las voy a decir. Por supuesto, hay una relación informacional, una relación de codificación entre los ácidos nucleicos y las proteínas, en lo que llamamos el código genético, que de esta manera cada tres nucleótidos significan o se puede leer como un aminoácido sin entrar en ningún detalle en los procesos. Pero lo que sí es que lo que hacen o hacemos a veces los biólogos moleculares es en estas secuencias buscar algunos significados ocultos como esos que aparecen aquí en este momento. Darwin, Ape, Mann, Jensen, Ayan, Víctor, Valdés, ahí estamos. Este, ok, bueno. Esto me lleva a comenzar a hablar ya, apareció Darwin ahí, ¿no? Hablar de Darwin y la genómica y introducir un poquito lo que sería la historia evolutiva humana. El genoma humano, ya que se los voy a decir, hasta los que no sean biólogos saben que está multisecuenciado desde principios de siglo, se ha secuenciado muchísimo. Tenemos un núcleo, ahí tenemos el material genético, los cromosomas metafásicos, todo el DNA que aparece en un solo cromosoma metafásico, hasta completar un total de, en el complemento haploide, o sea, la mitad, un 3 mil millones de pares de bases. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Give or take, ¿no? A veces le suben, a veces le bajan, pero, digamos, 3 mil millones de pares de bases, ¿no? Uno de los primeros aportes de la secuenciación del genoma humano fue este dato que está aquí, que es de alguna manera relevante, y que dice que dos humanos, ¿sí? Tenemos un 99.9% de identidad. Independientemente de que estos dos humanos tengan, como se ve, o no sé si alcanzan a ver, un fenotipo maya, o estos otros humanos que están aquí, que no tienen un fenotipo maya, pero, de todos modos, tienen 99.9% de identidad, que equivale a que de estos 3 mil millones, ¿no?, solo entre dos individuos tenemos 3 millones de nucleótidos de diferencia. Solo 3 millones de nucleótidos de diferencia. Dices, ¡ay, pues qué parecidos somos, ¿no? Muy, muy parecidos, mira, todos son igualitos. Excepto uno que está por aquí, que ya se durmió, ¿no? Aquí también, sí. Sí. Que, ¿dije genotipo? Debí de haber dicho fenotipo. Que físicamente, que físicamente, tú lo reconoces como alguien de origen maya. Me puedo regresar a los chicas y mira. Si los ves, bueno, no sé si se ven bien, pero parecen mayas, ¿no? No, yo creo que sí hay, sí hay. Mira, al final, al final voy a pasar una diapositiva donde hay muchos humanos, ¿no?, con apariencias, gracias a este, apariencias diferentes, y que sí tienen un componente genético, indiscutiblemente, ¿no? Este, tú no tienes un fenotipo maya, por ejemplo, ¿no? Ni yo, ¿no? ¿No? Pero eso, luego vamos a hablar de esto, si es que llegamos a ese punto, pero gracias, gracias por el comentario, ¿no? Pues entonces, estos, que tampoco tienen un fenotipo maya, tienen un fenotipo más bien oriental, o sea, te das cuenta que puedes hablar de la apariencia de oriental. Pero lo que decía es, con este, tres millones de pares de bases, y tres millones de pares de bases, con un 99% de identidad, podría parecer que los humanos somos muy parecidos unos a otros. Pero, en la realidad, hay siempre cajas ocultas ahí detrás, ¿no? Este, en realidad, estos tres millones de nucleótidos diferentes, los tenemos por duplicado, porque tenemos dos sets, tenemos dos genomas, somos diploides, ¿no? Y, este, y, en esa diploidea, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, tú y yo, somos humanos, por lo tanto, tenemos un 99.9% de identidad, que quiere decir que tenemos tres millones de nucleótidos diferentes, pero no tienen que ser los mismos. ¿Sí? O sea, tú puedes tener tus tres millones, y yo mis tres millones, y tú tus tres millones, y se va sumando, se va multiplicando, de tal manera que, como, bueno, pongo aquí, la variabilidad en el genoma humano, es monstruosa. Recientemente, se han hecho genotipificación, de, aquí, son casi 61.000 humanos, y han visto, en cada posición, qué grado de variabilidad hay. Y lo que encuentran es que, en ciertos sectores del genoma que analizaron, encuentran que, en la media, ¿sí?, cada ocho pares de bases hay un nucleótido diferente. A veces estos se llaman polimorfismos de un solo nucleótido. No me importa en ese momento. Pero el chiste es que, ciertamente, aunque tenemos un 99.9% de identidad genómica, tenemos una variabilidad como población enorme. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con Darwin, ¿no? Porque Darwin, justamente, en esto que es una de las, la gran figura del libro de Darwin, lo que dice es, en las poblaciones existe variabilidad. Esto, Darwin lo representa como la variabilidad. Esa es la variabilidad genética, es la variabilidad que se hereda. Lo que dice el modelo de Watson y Crick pasa de generación en generación, pero pasa de generación en generación con variación y, por lo tanto, esta variabilidad es el sujeto del proceso que propuso Darwin que manejaba la evolución, que es la selección natural. Entonces, aquí tenemos una enorme variabilidad y somos una población y podemos pensar que esa variabilidad es sujeto de selección natural y ya veremos qué pasa cuando la selección natural entra en acción. Ahora, en una población puede haber más de, se puede dividir en dos diferentes poblaciones porque dos características diferentes significa que pueden ser seleccionadas de manera diferente y entonces esto significa que esta población y esta población contemporáneas tienen un ancestro común igual que estas dos tienen también un ancestro común. Esta es la idea central de Darwin. Variabilidad, herencia, selección natural, especiación, ya sea directa o especiación hacia los lados, eso es la esencia del tema de Darwin y por eso me pareció importante señalar, mostrar que en la población humana tenemos una enorme cantidad de variabilidad y que está sujeta a selección natural. Ok, ahora. ¿Por qué el 3 millones aparecería o puede aparecer entre dos gemelos o ahí es mucho menos? Es muchísimo menos. Entre dos gemelos es, entre dos gemelos idénticos porque son dos gemelos que no son idénticos pero inclusive hoy sabemos vaya, son de estas cosas que casi pero cada uno de nosotros trae 50 mutaciones nuevas desde que hubo la fertilización y salimos hay 50 mutaciones nuevas. Entonces, los gemelos idénticos sí tienen mucha más cercanía pero aún ellos tienen alguna variabilidad. Entonces, esto que propuso Darwin, obviamente por el año que lo propuso, este primer árbol evolutivo, este primer de endrograma evolutivo pues se basa en comparar características anatómicas igual que lo hizo Heckel después. Este es un árbol evolutivo de Heckel con padre de Darwin y que lo que utilizan son las características anatómicas morfológicas fenotípicas, todavía no manejaban tanto el cuento genético, pero podían hacer árboles evolutivos que narraban la historia evolutiva de la espaciencia utilizando caracteres anatómicos morfológicos. En el caso de los humanos, me voy a centrar en una partecita nada más, ciertamente el registro fósil aquí de estos cráneos que están aquí de unos australopitecos, unos homos, lo que sea, pues se ve que hay similitudes y tú puedes cuantificar y ver qué tan parecidos son. Aquí nada más están los cráneos para otras partes de la anatomía que se han preservado en el registro fósil y entonces pues se puede hacer o se puede construir un árbol evolutivo de la evolución del linaje humano que va desde el último ancestro que tenemos que tal vez estaba muy cercano al ancestro común con los chimpancés hace 6 millones de años aproximadamente y de ahí si se fijan va es una de las ramitas como serían las ramitas donde va caminando la ramita y aquí se ve no sé si se ve pero hay mucha variabilidad aquí hubo muchas especies aquí australopiteco tiene muchas especies homo tiene muchas especies etcétera etcétera pero cuando nos separamos del último ancestro de los chimpancés en realidad no nos separamos de los chimpancés los chimpancés se evolucionaron por su lado pero nos separamos del último ancestro en East Africa los chimpancés se quedaron en West Africa los humanos adquirimos una capacidad que nos distingue mucho del resto de los grandes simios y es que tenemos la habilidad de caminar erectos esto se ha escrito mucho de por qué sucedió pero desde el ardipiteco y algunos otros sabemos que por la forma del talón por la forma del fémur por la forma de la rodilla caminaban erectos la forma de los huesos del oído también dicen que caminábamos erectos y este grupo entonces de organismos que han caminado erectos sobre este planeta se llaman los homíninos y por eso llamé a esta charla el último de los homíninos porque todos estos fueron homíninos hubo muchas especies muchos grupos y hoy solo quedamos un homínino que pomposamente nos llamamos homo sapiens yo prefiero llamarlo el hombre moderno el hombre actual dime estas técnicas que estás usando como diferenciar estas son totalmente antropológicas físicas antropología física ¿no te sirvieron también para diferenciar como un concepto de raza? ¿cómo tuvieras objetivamente la posibilidad de decir este es bueno aquí aquí hay especies aquí hay especies o sea australopiteco afarensis es una especie homo erectus es una especie homo habilis es una especie ok esas son especies ahora dentro de homo sapiens o lo llamamos homo sapiens ha venido el concepto de raza entonces déjame tantito a ver si llegamos a Vasconcelos y hablamos un poquito de raza ok ¿no? yo mira lo iba a decir y no lo dije pero desde el punto de vista genético con un 99.9% de identidad genética es imposible decir que tienes a la raza esta y a la raza otra no es correcto pero el debate se mantiene obviamente hay quien lo quiere mantener pero digamos aquí lo que están usando son características anatómicas morfólicas en el registro fósil pero este Linus Pauling y Emil Zuckerberg Candle propusieron como dice aquí que las moléculas también pueden ser utilizadas como documentos que nos narren la historia evolutiva esto es las moléculas o sus secuencias nos pueden servir como marcadores fenotípicos que nos dicen cuál es la historia evolutiva de las especies de lo que se trata es de hacer la comparación de las secuencias cuantificar qué tan parecidas y qué tan diferentes son y hacer un árbol evolutivo así de sencillo así es la cosa y en este sentido utilizando el genoma humano y yendo a las bases de datos es perfectamente posible obtener las secuencias de nucleótidos o las secuencias de aminoácidos y hacer las comparaciones y aquí hay un mensaje importante porque para hacer estas comparaciones hablamos de genes equivalentes decimos genes homólogos esto significa que la bacteria la arquea la planta el gusano el ratón y nosotros tenemos el mismo gen ok hay a veces les digo hay pocas cosas nuevas bajo el sol el repertorio genético que manejamos no es demasiado diferente el de una Escherichia coli o un gusano al nuestro por eso estuve participando en el proyecto de la comunicación del genoma de la Atenia porque tienen cosas muy parecidas pero de todos modos la comparación en este caso de aminoácidos en este caso de nucleótidos te dice bueno qué tan parecidos qué tan diferentes son y por supuesto nosotros tendremos mayor parecido con el ratón y con la vaca o con el güey da lo mismo o con el pollo que con la mosca o con el gusano y esto nos permite hacer un árbol evolutivo es un árbol no muy nuevo pero me gusta presentarlo porque es muy claro este es cuando Carl Guss habló de los tres dominios bacteria arquea y eucaria que son los tres dominios de la vida y que yo lo manejo más bien o lo veo más bien como una constelación de genomas es una constelación genómica que nos permite como especie o sea de esta de aquí nos permite como especie ubicarnos en donde estamos en el contexto de la biosfera como estamos junto al resto de los organismos junto al resto de los genomas no sabemos cuántos organismos hay en la actualidad pero son unos 70 o 80 millones de organismos entonces la genómica nos permite ver cómo nos ubicamos con el resto de las especies con el resto de los genomas de los genes que tenemos ahí pero también nos interesa preguntarnos y bueno y de todos estos cuáles son nuestros parientes más cercanos y aunque Darwin ya lo había dicho yo de verdad sabes yo no entiendo cómo es que Darwin supo pero Darwin ya había dicho los humanos estamos más emparentados con los monos africanos que con los monos asiáticos pero bueno viene la biología molecular y entonces confirma lo que dijo Darwin yo digo que Darwin era un biólogo molecular honorífico y entonces resulta que nuestros parientes más cercanos de aquí ni están nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y eso me llega me lleva a hablar del chimpancé y nosotros el chimpancé que todos llevamos dentro sin hablar de razas pero este aquí ustedes claramente se dan cuenta cuál es el cráneo o la radiografía del humano y cuál es la radiografía del chimpancé y cuando le he preguntado a nuestros amigos de la facultad que son taxónomos que hacen taxonomía cuantitativa dicen bueno anatómicamente hay una aproximadamente 30% de diferencia anatómica entre humano y chimpancé lo cual pues todo el mundo dice si claro se ve mira si entra un chimpancé caminando por ahí todos nos damos cuenta que entra un chimpancé caminando por ahí pero cuando les presento un pequeño transecto un pequeño alineamiento de dos secuencias genomas de dos secuencias genómicas de humano y chimpancé ya no se ve en realidad solo aquí lo cual evidentemente en su momento movió mucho el tapete o sea cómo es que cómo podemos explicar este 30% de diferencia anatómica morfológica fisiológica etcétera etcétera con un 1% de diferencia molecular y en el siglo pasado en 1975 Alan Wilson que era uno de los grandes 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 biólogos evolucionistas y Mary Clark King hicieron una propuesta fundamental para explicar esta diferencia entre el 30% anatómico y el 1% molecular la única manera de explicarlo no es buscar los genes específicos que nos hacen humanos como decía yo no hay que buscar el gen Chomsky ni el gen Chimsky sino la propuesta de ellos es que tiene que ver con cambios en la regulación de la expresión génica ¿qué significa cambios en la regulación de la expresión génica? en este esquemita muy sencillo decimos entonces el chimpancé y el humano tenemos genomas muy parecidos tenemos genes muy parecidos las las secuencias de genes y genomas son muy parecidas pero entonces lo que les decía expresión génica en este caso el gen 1 que tenemos humanos chimpancés el chimpancé puede tener un nivel de expresión alto y nosotros bajo aquí el chimpancé bajo nosotros alto este es un esquema por supuesto pero esta idea que propusieron en su momento Alan Wilson y Emily Gercandle se ha ido demostrando y demostrando y demostrando y tenemos muchísimos muchísimos ejemplos con las cuales por supuesto no los quiero aburrir porque son muchos ejemplos pero les voy a poner uno obvio que no necesita saber biología molecular claramente aquí todo el mundo se da cuenta cuál es el humano y cuál es el chimpancé y la diferencia obvia aunque sin ofender a los chimpancés es que los chimpancés son changos peludos y nosotros no somos tan peludos aunque les quiero recordar si ustedes se fijan que todos tenemos pelo también lo que pasa es que tenemos los genes tenemos las proteínas la proteína del cabello las queratinas son exactamente idénticas pero el nivel de expresión es muy bajo lo que cambia es el nivel de expresión y entonces ahí es donde actúa la selección natural mutaciones en los genes que llevan a la formación de las queratinas de pronto disminuyeron el nivel de expresión y eso en su momento fue parte de la variabilidad empezaron a ver ahí algunos congéneres nuestros o parientes nuestros que tuvieron menos pelo y esto tuvo una ventaja adaptativa se ha discutido mucho cuáles son estas ventajas adaptativas pero hoy sabemos que tiene que ver con algo que también nos distingue mucho de los chimpancés y que es la termorregulación acuérdense los humanos estábamos en East África los chimpancés se quedan en West África en West África hay poco cambio climático en East África hay muchísimo cambio climático va a haber calor va a haber muchas cosas de tal manera que se requirieron diferentes maneras mucho más eficientes de manejar la temperatura corporal y esto también tiene que ver con otra habilidad que tenemos los humanos que tampoco tienen los chimpancés y es que somos monos corredores de distancia no me voy a meter en eso pero si porque hay 6 millones de años de diferencia hay 6 millones de años de diferencia el último ancestro común digamos como dices tiene el odómetro en ceos entonces ahí el ancestro está en ceros ahora en cuanto te comienzas a mover en el camino evolutivo hacia el humano y en el momento en el que te comienzas a mover en el camino evolutivo hacia el chimpancé del cual por cierto no tenemos toda la historia pero va habiendo cambios uno dos tres cuatro cinco millones de cambios hasta llegar al momento contemporáneo de tal manera que cuando comparas humano y chimpancé pues no puedes ver el continuo solo haces la inferencia a 6 millones hace 6 millones de años ¿ok? ¿pero quiere decir que entre los fósiles deberíamos ser capaces de currar ese contenido? eso es mira es muy padre porque pero los que buscan fósiles les cuesta trabajo ¿no? y y dos lo que dicen es ya los encontraremos se han ido encontrando fíjate en mi generación escuchábamos mucho hablar del eslabón perdido y el eslabón perdido así como una cosa maravillosa que hoy en realidad no existe o sea entendemos que hubo el ardipitecus el australopitecu el tatatatatatata y no tenemos ningún problema con eso y ahí ves un poco el continuo y es un debate muy fuerte pero a nivel molecular podemos hacer inferencias también y es y es y es a lo que voy o sea entre humano y chimpancé entonces tenemos esta diferencia en expresión génica y algo tiene que ver con termorregulación ¿ok? ahora tal vez retomando lo que lo que lo que decías perdón ¿cuál es tu nombre para? Antonio 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 último ancestro común hacia los chimpancés último ancestro común hacia los humanos ¿ok? pero aquí en este camino lo que decías va habiendo cambios moleculares que van esculpiendo lo que somos ¿ok? y entonces les voy a presentar algo que igual la historia de dos ciudades ¿no? la historia de dos familias multigénicas ¿no? que tienen que ver con algo que también nos distingue del chimpancé y es la encefalización bueno la primera la primera de estas familias multigénicas habla de un gen que se llama Notch ¿no? Notch es un gen que conocemos desde hace mucho este de hecho Thomas Hunt Morgan el señor de las moscas empezó a trabajar con él y es el que lo nombró ¿por qué? porque los mutantes de Notch ¿no? los mutantes de ese gen desarrollaban muesquitas en las alas tenían alas con muescas por eso se llama Notch ahora otra vez el mensaje nosotros también tenemos el gen Notch nada más que no tenemos alas ¿no? no somos ángeles ¿no? este pero el gen es una conservación bárbara ¿no? pero el gen Notch en nosotros y en general en los vertebrados es un gen que controla y regula ¿sí? de manera muy importante los procesos de diferenciación en el cerebro y Notch lo que va a hacer es controlar cuando se está dando el desarrollo en el cerebro ¿qué tanto va a predominar proliferación versus diferenciación? proliferas y te tienes que diferenciar ¿qué tanto proliferas y qué tanto te tienes que diferenciar? Notch hace este juega con estas cosas pero ¿perdón? que se multiplican que tienes una célula dos células tres células cuatro células se multiplican las células ok por favor hagan esas preguntas entonces ¿cuál te lo vas a ver? es muy claro ahora resulta que Notch como tal en el linaje de los vertebrados es un gen por supuesto muy antiguo hasta está en las moscas pero hace 14 millones de años en el ancestro de humanos chimpancés y goriles aquí esta noche pero sufrió algo que sucede son de los devenires de los avatares que le suceden a las mujeres se duplicó y apareció una copia en otro sitio curiosamente en el mismo cromosoma que es el cromosoma número uno eso no importa nada más que esa copia alternativa de Notch no fue funcional no funciona simplemente de esto tenemos muchos en el genoma tenemos que se llaman pseudogenes y Notch para empezar era un pseudogén y nada pues todo el mundo muy contento pues no pasaba nada ese Notch pseudogén ese Notch llega al chimpancé y llega al gorila pero en el camino evolutivo que va hacia los humanos hacia aproximadamente tres y medio millones de años Notch vuelve a tener mutaciones y esas mutaciones recomponen el nivel de expresión de Notch entonces donde teníamos un gen ahora tenemos dos genes de Notch dos proteínas funcionales de Notch acuérdense Notch controla y regula el equilibrio entre proliferación y diferenciación de tal manera que una copia de Notch en la versión ancestral pues lo que hace Notch es que dice bueno divídete tantito y diferenciate divídete y diferenciate pero con dos copias de Notch regulación de la esperiogénica aumenta la cantidad de proteína ahora la interpretación a nivel genómico es prolifera más y divídete y prolifera más y diferenciate más lentamente no sé si se dan cuenta una versión de Notch prolifera diferenciate dos copias de Notch prolifera 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 diferenciate el resultado hombre no más neuronas tiene que ver con regulación de la expresión génica finalmente más neuronas ok ahora la otra familia multigénica tiene este simpático nombre que es más o menos casi impronunciable slit robo robo gtp activating protein pero el chiste es que bueno le podemos decir slit robo para que no se sienta feo y este y este es otro otro gen otra familia multigénica que también tiene que ver con desarrollo del cerebro ok slit robo lo que hace es controla y regula la maduración de las neuronas en particular de las dendritas ahorita lo van a ver ok ahora en el caso de slit robo aquí lo que están viendo es la hibridación in situ o sea es el sitio donde se encuentran las secuencias equivalentes de slit robo en el genoma del orangután del chimpancí del humano y claro ustedes inmediatamente se ponen muy contentos pues se dan cuenta que tienen tres manchitas en vez de una dicen le estamos ganando los chimpancés va a abrir en realidad son cuatro manchitas por aquí duplica o sea si slit robo tenemos más copias obviamente han ocurrido duplicaciones génicas y el slit robo ancestral que es el que está aquí es el que se ve es este que está aquí este es el ancestral sufrió o ha sufrido en el camino varias duplicaciones una hace tres y medio millones de años otra hace dos y medio millones de años y otra hace un millón de años estas duplicaciones en el caso de slit robo dieron como resultado copias troncadas del gen copias digamos imperfectas del gen no es el gen no es el caso si tú contéstamela tú contéstamela que me la conteste porque él llevó biología molecular acuérdate que la tasa de cambio a nivel molecular es directamente proporcional al tiempo transcurrido lo que llamamos es el reloj molecular entonces viendo la secuencia de la secuencia ancestral y de las otras tú puedes utilizando el reloj molecular inferir cuando existieron las duplicaciones claramente la última que está aquí la de asimio de años tiene menos cambios etcétera etcétera puedes utilizar el reloj molecular para hacer esas inferencias ok pero el chiste es que de estas tres duplicaciones este se generaron fragmentos de gen si pues dímelo tú que llevaste biología molecular bueno si recuerdo las moléculas de Motokimura etcétera si claro pero pero más bien su sumo o no su sumo o no su sumo o no que es uno de los grandes biólogos a lo mejor me divago tantito pero no importa o sea si tú tienes un gen digamos te voy a decir Hitchock 60 ¿no? y le vas metiendo mutaciones poco a poco ¿sí? pero ahí le vas metiendo mutaciones y te las vas llevando ¿no? de la bacteria para acá y ahí van ¿no? padre pero finalmente sigues teniendo le puedes dar versatilidad pero 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 sigue siendo la misma proteína ¿no? pero en cambio algo que se ha demostrado que ocurre muchísimo en los genomas es que tienes una secuencia y por procesos que en este momento no me meto el gen se duplica y se duplica y se duplica y entonces aparecen familias multigénicas algunas de la hemoglobina son familias multigénicas miocina son familias multigénicas tenemos muchas copias en realidad de cada uno de los genes pero cuando duplicas un gen ¿qué va a pasar con el gen? solo la mutación y la selección natural van a decir que va a pasar ¿no? entonces son digamos es parte de la ruleta evolutiva que estamos jugando ¿no? pero en el caso específico de nosotros como chimpancés pelones ¿no se sabe? sí, sí se sabe o sea es que es un ¿un evento de algún tipo? no, no, no mira la duplicación génica o los rearreglos genómicos los estamos jugando todos los días a todas horas ¿no? todo el día en todas horas de hecho puede suceder en unas cuantas generaciones celulares se ha demostrado que puede pero el chiste es que tú tengas la presión de selección para seleccionar el gen correcto o sea cuando decíamos que tenemos un 99.9% de identidad siempre y cuando haz cuenta a lo mejor tú tienes tres genes más de uno que yo o yo tengo así puede pasar y eso va a venir la selección natural y va a decir pero son procesos que suceden igual que la mutación la duplicación génica sucede todo el tiempo ¿ok? entonces en este caso es lead robo se duplicó de acuerdo al retorno molecular en los momentos indicados ahí pero estas copias excepto esta que está aquí no se traducen bien ¿ok? pero esta copia que es del lead robo C tiene esta característica que se parece a esta sección de la proteína del lead robo funcional ahora el lead robo funcional para realmente funcionar tiene que formar dímeros ¿ok? y justamente los contactos para formar el dímero se hacen en esta región como esta este fragmento es idéntico al fragmento que permite formar dímeros lo que sucede es que esta proteína truncada interfiere con la formación de dímeros dices bueno pues ahora no es como en el caso anterior donde duplicaste la cantidad de genes sin funcionar ahora la proteína duplicada genera un péptido que interfiere con la función de lead robo ¿y cuál era la función de lead robo? es decir ya oral párale y vete a otra cosa como no puede funcionar bien lead robo lo que sucede es que en la versión nuestra en la diferenciación de la sinapsis de las de las dendritas y que lleva finalmente a la formación de estas estructuras que se llaman espículas aquí se ve claro ¿no? en nosotros nuestras dendritas tienen más espículas que finalmente son los sitios donde hay sinapsis entonces no solo tenemos más neuronas sino además nuestras neuronas forman más más sinapsis ¿ok? entonces la idea era en este momento pues mostrar que con respecto a chimpancé gorila nosotros tenemos los mismos genes pero esos genes funcionan de manera ligeramente diferente ¿ok? bueno vamos aquí todavía no caminamos mucho para allá sí ¿podrías digamos una pregunta del estilo en este momento de la evolución que sufrió el impacto digamos a través de la gran nature que se fue creando ahí va ahí va pero mira en ese camino no puedo pasar por todo además hay muchas cosas más son lo que he escogido pero hay otros dos genes de los cuales simplemente los voy como a mencionar ¿no? uno es un gen importante este que se llama biocina heavy 16 que codifica para una proteína que tiene que ver con la formación del músculo pero que en el caso de los humanos es una proteína esta simplemente sufrió mutaciones y se descompuso de tal manera que a diferencia de en este ejemplo de los que son aquí gorila y macacos ¿no? nosotros tenemos músculos de la masticación muy débiles porque ese gen de miocina heavy 16 se nos mutó y se nos debilitó y entonces esto nos obligó a convertirnos en omnívoros y esto tuvo una enorme ventaja adaptativa ¿por qué? porque el ser tener una dieta principalmente vegetariana pues limita mucho la cantidad de nutrientes y de energía que puedes obtener cuando te conviertes en omnívoro tienes mucho más posibilidad de obtener mejores nutrientes y gracias a que se nos murió un gen nos vimos obligados a convertirnos en omnívoros junto con esto que decía yo que nos estábamos convirtiendo en monos corredores de distancia y carroñeros pero ¿sí? perdón yo me imagino que hace 5 o 6 millones de años el número de homónidos o de gente cercana a los homónidos eran no sé 100 mil personas 200 mil personas si en cambio hubo unos como usted dice hubo cambios genéticos muy importantes que llegaron hasta a diversificar las especies ¿no? ahora somos 7 mil millones o más de humanos y se perdió que hubiera mutaciones las hay entonces probablemente no está en lo genético sino más bien en lo en lo en lo en lo en lo conductual y y digamos en la en el ambiente ¿no? porque si hubo hubo tantos cambios con una cierta cantidad ahora las superamos la misma y no vemos nada más especies ¿no? creo que lo dijiste perfecto no había nada más ¿no? a ver si al final al final te voy a presentar un ejemplo que a lo mejor retomas en tu en tu punto de vista ¿no? pero estoy de acuerdo contigo si completamente de acuerdo pero la otra es que yo creo que es muy ¿qué apareció primero? ¿el gen o el fenotipo o es primero el fenotipo? no, es primero el gen por supuesto el gen determina el fenotipo si o sea el gen determina el fenotipo ok pero a ver ahí voy ¿no? ya ya me obligas a que llegue al final no está bien no, no porque es un ejemplo que quiero presentar al final o sea ok el otro el otro gen involucrado es uno que se llama Fox P2 y que es un gen que ha estado fuertemente asociado al uso de lo que llamamos el lenguaje articulado ok este evidentemente no es un gen nuevo no es un gen que tenemos nosotros y que no tiene los chimpancés es un gen que está presente en todos los vertebrados y en todos los vertebrados aquí lo que pusimos es que no se ve pero no importa es que en los vertebrados este gen está participando en el desarrollo de estructuras neuronales que están involucradas en la comunicación este es un gen que funciona en las aves canoras o una proteína que funciona en las aves canoras que funciona en los delfines que funciona en los murciélagos que funciona en los chimpancés por supuesto pero está fuertemente involucrado con la comunicación pero de los vertebrados a los primeros homínidos al género homo las funciones de ese gen se han ido sofisticando y recientemente sufrió dos mutaciones que eso no importa en realidad que han hecho que Fox P2 esté realmente muy muy involucrado en lo que llamamos el cuícatu el canto el salvo el verso la oración es un gen que está involucrado no sé cuál era tu pregunta pero bueno ahí está ahí está el gen yo creo que se ha ido se ha ido eso tendríamos que tener aquí a Noam Chomsky para que lo explicara pero el lenguaje ha ido surgiendo poco a poco es comunicación finalmente es comunicación cuando tú tienes una becanora que utiliza el lenguaje para llamar a su pareja en la época reproductiva es una forma de lenguaje y se ha ido sofisticando etcétera y pensamos que es reciente que el lenguaje ha logrado desarrollar esta capacidad que estamos haciendo nosotros de utilizar el lenguaje articulado esto sí es totalmente novedoso pero ok hay un comentario ah que bueno que hay un tanto prólogo físico y esto es totalmente porque la transmisión la transformación de comunicación animal la lenguaje tiene que haber sido muy gradual la evidencia arqueológica puede a veces dar un poco de apoyo las primeras industrias las primeras industrias líticas en los uruguayenses se pueden aprender por simple limitación pasiva en cambio la chines que es la institución ya requiere instrucciones ya requiere que la persona activamente enseñe como se hace la siguiente industria el paleolítico medio ya requiere conceptos abstractos y temas elaborados entonces esto nos hace pensando que para poder hacer estas tecnologías pasaron de una forma de comunicación tipo chimpancé a ya un lenguaje hacia un oerectus y se pone los neandertales voy con los neandertales que bueno que lo dijiste también ¿no? ¿puedo ir con los neandertales? ok entonces me voy rápido con los neandertales y vamos al final porque además no quiero abusar de ustedes todo el mundo se quiera comer a las 2 de la tarde entonces este bueno los neandertales y nosotros ¿no? este pero que bueno que lo dijiste así un antropólogo físico ok bueno en este camino evolutivo como dijiste hay muchas poblaciones pero tenemos varios homos homo erectus homo habilis ¿no? y este y tenemos al hombre de neandertal que a veces lo queremos manejar como el primo incómodo ¿no? lo representan como un tipo burdo poco ¿no? y este pues resulta que utilizando las técnicas de secuenciación de DNA antiguo que se llaman que podemos ir y rescatar los genomas de organismos extintos en particular de los neandertales el grupo de Svante Pavo hizo ya la secuenciación de varios genomas de neandertal y este y la historia resumida aquí dice que en África hace aproximadamente 600 mil años y por cierto hace 600 mil años Fox Pitú ya tenía la versión contemporánea que estamos utilizando nosotros o sea hace 600 mil años ya utilizaban el lenguaje muy posiblemente muy similar al nuestro pero esos humanos hace 600 mil años en África los llamamos homo heidelbergensis que es un hombre pues así como Chuchito Godínez este es el heidelbergensis ahora heidelbergensis vivió y a pesar de su nombre se originó en África esto es una de las cosas tremendas de los europeos que creen que todo pasó en Europa no bueno heidelbergensis surge en África y de África migra a Europa y a Asia pero también se queda en 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 África ok en en Europa evoluciona hacia neandertal y denisovano de los cuales no voy a hablar y en África evoluciona a los humanos contemporáneos de tal manera que entonces neandertales y humanos compartimos un último ancestro común hace solo 600 mil años y entonces el porcentaje de identidad genómica entre neandertal y humano contemporáneo es ahí está mal ese dato se lo dije a Viviana es 99.7 está mal ese dato se nos fue se nos fue es 99.7 y me traje la diapositiva que tenía el error bueno ahí está 99.7 pero el punto no es no es que que tengamos este porcentaje de identidad con el con el neandertal sino que cuando el grupo de este personaje de este científico es Bante Pavo hizo la comparación genómica entre 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 el genoma del humano contemporáneo y neandertal encontró evidencia de genoma de neandertal en el genoma de algunos individuos humanos modernos de origen no africano lo cual significa que en algún momento la propuesta de Bante Pavo es que ok los humanos se quedaron aquí en África pero en algún momento los humanos migramos salimos de África y nos encontramos a los neandertales aquí y ahí hubo un intermixing y esto lleva a que en nuestro genoma tenemos aproximadamente un 3% de genes o de secuencias de tipo neandertal aquí está el genotipo de un de un humano no africano por cierto mexicano no quiero que se imaginan genes de un humano que son los sitios donde están las secuencias de tipo neandertal no voy a desarrollar ni intentar tocar de para qué simplemente las tenemos para bien o para mal las tenemos es un tema muy especulativo en este momento dime pero ciertamente no podrías decir que a partir de eso es un mexicano o un ahorita ahorita aquí si quieres si, si puedo si puedo si puedo si puedo así así mexicano bueno así así casi 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 te sorprendería hay 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 reportes científicos sobre todo esto se ha dicho mucho en Inglaterra donde distinguen casi por barrios porque si se dan estas separaciones pero mira vamos ahorita en eso pero si, si puedo distinguir que esto es de un mexicano y que tiene esa cantidad de genomas neandertal pero esto quiere decir que bueno que entonces ese neandertal se nos está yendo hacia atrás y está apareciendo un neandertal mucho más cercano a nosotros pero aquí y bueno que bueno que está el compañero que es antropólogo físico porque quiero hablar de cosas que no tienen que ver con el genoma de neandertal sino con el ser de neandertal ok y entonces lo que sabemos es que neandertal que vivió en Europa y en particular en Francia ocupó cavernas pero hay una caverna en Francia en un sitio aquí en el sur de Francia una caverna que se llama Brunichel donde donde neandertal si se introdujo en la caverna a más de 300 metros de la caverna y ahí hizo cosas sorprendentes construyó neandertal este grupo hace 175 mil años todavía no llegábamos los humanos contemporáneos a Europa ahí estaba construyó estos sitios este no es un neandertal este es un señor que entró con sus y este y esto es lo que construyó neandertal un círculo aquí se ve que es un círculo con estalagmitas y mira que bueno que lo dijiste fíjate porque neandertal para hacer esto tuvo en primer lugar que algún digamos somos un un grupo de neandertales y esa es la entrada de la cueva entonces alguien tiene que tratar de entrar pero además si vas a entrar a 300 metros de la entrada de la cueva tienes que manejar el fuego entonces obviamente y tienes que tener un propósito para entrar y tienes que decir oye me voy a meter a la cueva y ya que entraste tiene que haber mucha comunicación y algo encontraron en el fondo de esa cueva que decidieron hacer este círculo con estalagmitas que están ahí pero que además las estalagmitas no tienen herramientas pero están cortadas a más o menos 30 centímetros no es así nada más la primera estalagmita que pusieron tienen más o menos 30 centímetros y este no se sabe para qué lo hicieron pero ciertamente hace 175 mil años Neandertal con esta capacidad de comunicación con este intelecto ¿sí? muy muy cercano construyó estos círculos en el fondo de la caverna de Brunichel tuvieron ¿es un entertal por los huesos? sí, 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 sí no, no no hay huesos de Neandertal ahí pero evidentemente se muestra actividad humana y por la fecha no pudo ser nadie más más que Neandertal no sé si me expliqué no hay huesos cerca de Neandertal pero bueno Neandertal hizo esta construcción en Brunichel hace 175 mil años 170 mil años después ¿no? los humanos en Europa hicieron Stonehenge ¿no? también un círculo hace 2.500 años nuestros antepasados en aquí en Cuicuilco hicieron la pirámide circular y más recientemente aquí en Ciudad Universitaria hicimos el espacio esculto estoy tratando de hablar del ser Neandertal y yo de alguna manera lo traigo ¿sí? desde Brunichel hasta el espacio escultórico y ¿qué tanto de ese genoma de Neandertal nos afecta? pero no solo eso igual que vivieron en Francia también estuvieron en España en La Paciega en La Malbiesa en varios lados y ahí lo que hay han encontrado en estos sitios en España son pinturas rupestres que se asumía que eran hechas por lo que llaman el cromañón por los humanos ¿no? una el obtener las fechas más recientes de datación indican que esas pinturas rupestres no pudieron haber sido hechas por humanos contemporáneos sino fueron hechas por Neandertales y aquí está la representación de una figura somórfica antropomórfica y en una parte de la cueva las maravillosas manos ¿no? estas que nos encanta verlas que están aquí también en Baja California es Neandertal ¿no? Neandertal entonces sin meterme en otra cosa pero yo lo que quiero es reivindicar un poco mi genoma de Neandertal ¿no? y decir que ahí estamos ¿no? mira muy rápido déjame decir muy rápido en estos caminos evolutivos ¿no? todos estos organismos vivieron básicamente en África ¿ok? pero a partir de Homo erectus comenzaron las migraciones las diásporas de los humanos y este somos migrantes o como decía como decía mi amigo Toño Velázquez todos somos migrantes y venimos de África nos guste o no nos guste le guste a Trump o no le guste a Trump hasta Trump viene de África ¿no? pero hoy con las secuencias de DNA mitocondrial que son estos pequeños organelos que están en las células que tienen su genoma del cromosoma Y que es el que heredamos por vía paterna y del cromosoma nuclear ¿no? como ha habido este cambio a partir del último ancestro que dejamos en África ¿no? nuestras migraciones a lo largo del planeta han sido acompañadas de mutaciones en los genomas y estos nos pueden ir informando ¿no? qué tipo de individuo tenemos ¿no? por ejemplo este que está aquí que tiene un ferotipo claramente indígena ¿no? orgullosamente indígena es una acuarela una acuarela hecha en 1954 el chico ya ha crecido un poco pero este pero claramente no claramente este es un mestizo es un mestizo mexicano le ves la apariencia ahora si le ves su DNA mitocondrial corresponde a algo que se llama el aplotipo B2 ¿no? que identifica que la tatara 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 abuela de este individuo migró por el estrecho de Bering y llegó a Mesoamérica este es un marcador mitocondrial que identifica que este es americano ¿sí? es Native American ¿no? ahora este individuo también tuvo un padre ¿no? y el cromosoma Y del padre de este individuo pues resulta ¿no? que mapea en el norte de África y en el sur de Europa ¿de dónde salieron los que llegaron a América? pues de Europa claramente este es un mestizo mexicano y a nivel genómico nuclear podemos identificar las secuencias y podemos ver que este individuo ¿sí? que está aquí tiene secuencias que lo asocian al Native American a asiático a europeo con diferentes locaciones de europeo a judíos a azkenazis a africanos ¿no? americanos asiáticos europeos africanos o sea José Vasconcelos ya lo había dicho ¿no? les digo los mexicanos ¿sí? los mestizos mexicanos somos lo que decía Vasconcelos aunque esté mal dicho la raza de bronce ¿no? y la llamaba la raza de bronce porque era el crisol de razas porque de alguna manera ya desde las castas novo hispánicas sabemos que estas cosas suceden o sea que tenemos genoma les digo africano asiático americano europeo y en este este individuo particular hasta tiene algo de asgenasi ¿ok? bueno voy a terminar más o menos vamos en tiempo ahí vamos ¿no? la era actual claramente en esto que tú dices en esta enorme diversidad de humanos que hay ¿no? y han ido teniendo se han ido seleccionando cosas o sea cuando a veces me preguntan ¿y a dónde va a evolucionar el genoma humano? ya está evolucionando y ya no es lo mismo el que vive en el sur de África que en el norte de China que en el Japón que en América que en la patria ya no es lo mismo ¿no? hemos ido teniendo cambios y hay muchos de estos marcadores genéticos que se asocian a los cambios ¿ok? este pero les voy a les voy a mencionar uno que me llamó mucho la atención ¿sí? y que tiene que ver como dice aquí con adaptaciones al buceo libre ¿no? en los mares de la Filipina si dime el concepto republicano o de la Filipina o de la que pusiste claramente desde mi punto de vista sería un concepto que cultural históricamente te has construido de tal manera que es un poco extraño que de repente científicamente puedas mostrar que un concepto cultural ha sido establecido digamos quiero decir no hay como mano negra digamos en el asunto como está justificando cierta cuestión cultural que no tiene más que un origen histórico cultural por favor ayúdenme es que esto nos da para dos horas de discusión para muchísimos o sea yo lo único que trato de hacer es decirte hay secuencias en tu genoma en mi genoma en el genoma de todos nosotros que nos asocian a grupos geográficamente identificados o sea que yo sé que mi genoma tiene una parte que claramente me asocia a los pueblos prehispánicos y hay otra parte de mi genoma que claramente me asocia a los pueblos europeos no tiene remedio eso es eso es la ciencia si lo quieres ver así ahora si la construcción de mestizo o de indígena tiene un aspecto más sofisticado pues no sé tendríamos que pedirle a alguien que fuera por ejemplo una historiadora que está detrás de ti que nos dijera otro yo creo que ya en el sentido cultural social en esto de ser mexicano absolutamente es cultural yo pensaría que somos seres humanos ok entonces vamos con el en 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 los mares del sur de las filipinas existe un pueblo que se llaman los nómadas del mar también conocido como los bayau y hay mucha mitología acerca de de los bayau pero los bayau por ser como son obtienen su sustento básicamente del mar entonces además de ser pescadores tienen la capacidad y han desarrollado una capacidad de ser buceadores hay mucha mitología respecto a lo que son capaces de hacer los bayau yo creo que la mitología dice que no es tanto pero finalmente si hay evidencia de que los bayau tienen una notable capacidad de hacer buceo libre ok y lo que han encontrado en primer lugar a nivel anatómico es que los bayau comparado con sus digamos parientes más cercanos pero que viven en tierras continentales que se dedican a la a la agricultura los bayau han desarrollado un vaso más grande y el vaso el doctor René Cárdenas lo sabe bien es un órgano importante para almacenar eritrocitos es un almacén de eritrocitos y dense cuenta si tú vas a hacer buceo libre pues requieres de más eritrocitos más embolovina mayor capacidad de transporte de oxígeno y entonces los bayau en la media en la media tienen un vaso 50% mayor digo tampoco es un aparato así granote pero ahí está pero no solo eso no solo es esta parte anatómica sino que haciendo la genética la genómica lo que han encontrado es que en el pueblo bayau hay dos marcadores dos genes ok dos genes simplemente que están fuertemente asociados con la capacidad que tienen los bayau de desarrollar el buceo libre uno es este de acá que es una fosfodiesterasa que no les importa realmente que es una fosfodiesterasa pero lo que les importa es que la fosfodiesterasa está involucrada en la fusión de contracción del músculo liso que movería entre otras cosas al vaso te sumerges vas para abajo te hay que soltar los eritrocitos entonces tienen una variante genética una variante genómica una versión de este gen muy particular los bayau el otro gen era casi casi esperado porque tiene que ver con una variante de los receptores de bradicinina finalmente cuando te sumerges tienes que tener vasoconstricción vasodilatación para poder resistir esto pero ahí está los bayau en primer lugar tienen ha sido seleccionado de toda esta variabilidad que hay en el mundo en los bayau se ha seleccionado un vaso 50% mayor y hay dos versiones de genes que tienen una alta prevalencia en los bayau y aquí este es mi punto cuando han cuantificado la prevalencia por ejemplo de la fosfodisitraza en los bayau en la población bayau el gen este de la fosfodisitraza tiene un 37% de la población en sus parientes de tierra los alúas tienen un 6.7 en los chinos han un 3% y aquí a lo mejor alguien tiene esta versión del gen que tienen los bayau lo que quiero decir con esto es que la variabilidad existe en la población ahí están los bayau son parte de toda esta enorme cantidad de humanos que estamos aquí pero en el caso de los bayau hay una versión de un gen que tiene una característica particular y que está siendo favorecida por la selección natural dicho de otro modo bueno a ver viene si claro ejemplo de que el comportamiento incluyó la genética no la pues si de alguna manera tal vez fuera de la pasada igual hace 5 millones de años si si no 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 te digo que no si claro ok pero el punto es que finalmente lo que estás viendo es que en la población hay variabilidad y es el medio ambiente o lo que sea que está determinando el que ciertas variantes se seleccionan ok entonces ya ahora si que con esto termino y simplemente quiero reconocer y agradecer el que algunos compañeros de la facultad de ciencias me han acompañado la autora Luis Alvaloiz Alfonso Vichis Luis Alcaraz Claudia Segal y este soy yo y este pues les doy las gracias y aquí terminamos gracias 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 por esta charla tan interesante hay preguntas adicionales comentarios adicionales bueno supongo que preguntas ya no va a haber a ver allá un comentario respecto a los grupos sociales la religión no muchos nos alejamos porque es muy muy complejo la dos estructuras de la violencia y la cultura y la cultura y la cultura entonces por ejemplo tú te llamaste un ejemplo y por ese el comportamiento que tuvió es el que hacer necesitar que es como un que va a lo callado pero por ejemplo hay casos contrarios en donde por ejemplo las ovejas tú tienes una reina que tienes una sangra que tienes varios tipos de ovejas y se sabe que mediante el DNA una modificación cúmica que solo por tener un gen ventilado y que esta ventilación hace que se expresen distintos los genes tú tienes comportamiento muy distinto si tienes una reina muy acomodada poniendo las condiciones para que todo hambre por tu querer y todo es la sangra que se dedica a la chingar entonces la biología a veces es un juego así entre las primeras noches porque la que solamente si es también otro se me ocurría en alguna discusión así de sobre mesa con una persona a la que le habían quitado la la y no el vaso se puede quitar esta cosa que genera bilis la vesícula la vesícula biliar la vesícula biliar en efecto entonces bueno si te la logran quitar y no te mueres es porque no es necesaria entonces como es que llegó hasta ahorita un órgano que hoy no necesitamos entonces se me ocurría que probablemente la 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 necesitábamos antes cuando éramos tremendamente carnívoros a lo mejor necesitábamos por comer estas cantidades de carne cruda directa necesitábamos ese órgano en particular para lograr digerir estos alimentos y conforme se fue creando culturalmente el concepto de cocinar y de tener alimentos que son más fáciles de digerir este órgano fue creando poco usado digamos al grado de que hoy podemos hasta prescindir de él te preguntaba si hay algún estudio en esa dirección mira no lo sé directo no lo sé pero este lo que yo pensaría efectivamente podemos prescindir de él pero vamos a imaginaros ahorita un poco que empiezan a nacer humanos que ya no tienen vesícula van a ser sujetos de selección natural entonces si seguimos necesitando la vesícula los que van a tener mejor oportunidad de dejar descendencia van a ser los que tengan vesícula y los otros no o sea en la selección natural no todo es cortar la cabeza no todo es tú eres un mutante defectuoso y te cortan la cabeza tiene que entrar un equilibrio y pueden coexistir diferentes opciones no sé de ningún estudio que hayan hecho pero yo pensaría si no pensaría que simplemente la selección natural diría puedes vivir sin vesícula puedes tener mejor oportunidad de dejar descendencia con vesícula o sin vesícula ok después ya las invitaría a tener la discusión del café tenemos café y bonitas entonces pueden continuar una última pregunta gracias por respecto a los ya del TATS y los no saben la cuestión es que los ya del TATS desaparecieron se exigieron y lo que no se sabe bien es se exigieron porque fueron asimilados por los humanos por los otros humanos los exterminados ¿cuál es el punto de vista? vamos a dejar que conteste el antropólogo físico mira no hay ninguna evidencia de que los seres los romanianos los seres humanos hayan exterminado a su antertale no hay un antertale por una punta romanianica de hecho se sabe que en muchos lugares de Europa cuando llegan los romanianos ya los antertales o desaparecieron o están a punto de desaparecer y solamente sobreviven al sur ya la península ibérica prácticamente con muy poco contacto con los romanianos hubo de hecho cuando se encontraran al contrario no se agredieron se reprodujeron sí sí love not war como los australopitecos no queda ni un australopiteco vivo o sea también se extinguieron está un poco en descrédito porque como dice el compañero la población de Neandertal era ya muy pequeña ya era muy pequeña y el tiempo de coexistencia es de que de cinco mil siete mil años no coexistimos con ellos el tiempo suficiente para matarlos activamente después hicimos barbaridad y media eso no te voy a decir que no pero este es de que somos feroces contra nuestra propia especie igual hubiéramos sido feroces contra la de alta y mi punto de vista es que los acabamos ok bueno es importante es importante con que no hay que dejar malas impresiones lo que cuenta es de evidencia empírica y no si no hay evidencia de violencia no podemos hablar y como dice el grupo importante de antropólogos no podemos o no ser violentos porque no se hace violentos en nuestra cultura la actual sociedad de culturas fascistas fueron exterminadas por la cultura felicita pero no es genético podemos o no ser violentos dependiendo del entorno en el que hay pero es que tal vez define la genética como que si ya todos supieras y no hemos descubierto el gene que los hace violentos ni lo van a descubrir como está no te preocupes bueno gracias gracias muchas gracias muchas gracias